Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cantante? De balada. De balada, ya se hace gracioso. ¿Qué estaban los The Welchial? Antes. Usted lo tenía abarrado. Un momentito, por favor, querido. Así que es Juan Carlos Maclietto. Si eres de Carballo. Oveja negra. Tienen cara de... Usted es un hombre, querido. Mestre. 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 Tenemos Romay y Farta García. Y tenemos los tres canales privados, querido. Muy bien. ¿Qué tema van a cantar? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Muy bien. ¿A quién va a dedicar el tema, querida? Bueno, mire, Roberto. Yo solo voy a dedicar a la doña Lucía, que vive abajo de mi casa. Y al marido que es Plomero, que anda diciendo por el barrio que yo estoy loca y no sé por qué. Con mucho cariño. Y para el público presente, también. Bueno, bonito, querido. Yo se lo voy a dedicar al Tortuga. Sí. Y a... ¿a quién más? A Cartucho, a... A Peca. A Peca. A Peca. A Peca. Está bien, está bien. A Rocky se lo dedico. A Rebeca. A Peca. A Peca. A Peca. A mi mamá. Y al público. Y al público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin aparato, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añico, antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos por qué el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos por qué el pueblo tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por qué el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos por qué el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos por qué los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre era una ausencia Y cada vez faltan un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el fruto Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga feliz Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Yapa? 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 ¡Ganamos, ganamos, ganamos! GANAMOS, GANAMOS ¡Ficanamos, no meto! ¡Otra más! ¡Paren, pare! ¡Paren, pare, pare! ¡Qué pasa, me están casando esto! ¡No, Roberto! Perdón, 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 perdón Si cantamos, no cantamos Se retiran inmediatamente ¡Noooo! No, 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 ¿por qué? No, 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 ¿por qué? Dejá terminar, no Se retiran inmediatamente del estudio No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué cantan? ¿Por qué cantan? El teléfono está reventando ahí que cantan ¡Tenemos que ganar a los mineros! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si! ¡Si no sabe nadie! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!